¿Qué es el agar-agar? Hay unos poderes gelificantes extremadamente buenos y superiores al resto de gelificantes que estamos acostumbrados a utilizar en restauración. Es un producto, bueno, ya sinceramente ya no es nuevo, tuvo su auge ahora pues como 10 años, pero es verdad que todavía en algunos ámbitos es desconocido. Sin embargo, las formas de presentación con las que nos podemos encontrar, claro, como ya es el extracto seco, no vamos a ver un alga, pero normalmente en el mercado nos lo podemos encontrar en forma de polvo, en forma de escamas o en forma de hilos. Preferentemente, para restauración, vamos a utilizar siempre la presentación en polvo porque se hidrata mejor, simplemente, aunque no hay diferencias de pureza, por ejemplo, entre este tipo de presentaciones. Y como os decía, es un producto que ha estado muy, bueno, es muy común en realidad, lo que pasa que igual en otros ámbitos que no son la conservación y la restauración. Por ejemplo, si tenemos aquí algún biólogo, es el medio de cultivo primordial en microbiología. Todas esas placas Petri, las placas Petri son estos platitos, pues toda esa gelatina que parece que hay abajo donde se cultivan, pues yo que sé, desde bacterias, incluso los lactinomicetos o los antibióticos, pues ese sustrato que hay aquí abajo, eso es agar-agar. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de los biólogos, es algo súper común y eso quiere decir que es muy fácil de conseguir en el mercado. Además, el otro uso primordial de la agar-agar es el de la industria alimenticia. De hecho, probablemente hoy, bueno, si habéis desayunado, probablemente hoy o por lo menos ayer, todos hemos comido agar-agar, lo que pasa que no lo sabemos. Aquí os traigo algunas imágenes de la vida cotidiana. Esta es la típica tienda, esta es ahora que se han puesto muy de moda de los cupcakes para hacer repostería. Bueno, pues aquí, si veis, esto se ha ampliado. Tenemos la goma de Santano, que tanto le gusta al antiguo profesor de la escuela de Delaware, y aquí tenemos el agar-agar. Luego, está muy presente en supermercados, igual es que no estamos acostumbrados a verlo, pero está en las estanterías de los supermercados y también en Asia es la materia prima para hacer gominolas. Estas gominolas, de hecho, en un workshop, porque aquí vamos a ver una versión comprimida de lo que es esto, pero normalmente esta, a ver, esto de los usos de agar-agar se enseña en un workshop de tres días y una de las alumnas que tuve me dijo, si me das a agar-agar, hago gominolas en casa. Y esto que veis aquí son gominolas de fresa y de menta, hechas con este producto. Y si sois muy aficionados a la comida asiática, seguro que si vais a un chino, esta es la barra de ensaladas de un asiático. Esas tiritas que parecen de plástico, tú cuando vas a un chino y dices, quiero un menú para tres, y te ponen ensalada china, pollo agridulce, arroz tres delicias. La ensalada te la traen como con unas barritas de plástico transparentes encima que dices, madre mía, se han dejado la mitad del empaquetado aquí. Eso es agar-agar, ¿vale? Y bueno, ahí se pueden hacer noodles, es de verdad que es muy muy común. Pero, vamos a ponernos serios y ahora os habéis visto en realidad, ¿qué es? Bueno, es un compuesto muy simple. Es un polisacario y solamente tiene dos componentes, que son la agarosa, que es la que es responsable de que esto sea un buen gelificante, y la agaropectina, que es la que no lo es. Y normalmente esta proporción es 70-30, varía muy poco en realidad. Hay muy pocas variaciones entre diferentes especies de algas o diferentes tiempos de, por ejemplo, incluso de cultivo o de extracción. La agarosa es completamente neutra y sin embargo la agarotectina es una molécula que tiene un poco de carga. En cuanto a su poder gelificante, lo que es excepcional del agar-agar es que tiene un poder gelificante muy superior a todo lo más, superior al carbopol, a los ácidos poliacrílicos como el carbopol o el peniuleno. Es capaz de formar gelias en forma rígida, rígida, completamente rígida, a partir de concentraciones tan bajas como 0,5%. El agar-agar es soluble en agua, ¿vale? Es decir, tiene esa limitación. Es muy buen gelificante, pero solo gelifica agua. Y además tiene una característica que la gente que trabaja con este producto por primera vez o al principio, antes de que coges un poco de mano, pues resulta que es soluble en agua caliente. Es decir, para que este gel se forme, tú no mezclas el agar en el agua y ya está, sino que tiene que ser soluble, tienes que calentar ese agua para que el agar se disuelva y entonces se forme, bueno, bueno, me he ido, espera, espera. Para que ese gel se forme. Y, bueno, 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 esto es un preview. Entonces, es importante, al ser un polisacario, que los restauradores no tengamos miedo a calentar estas sustancias por encima de los 60 grados porque no es una proteína, no se desnaturaliza. Y si no alcanzamos esa temperatura, la disolución no sucede y el gel no se forma, ¿vale? Además, tiene una característica interesante porque estos geles son termorreversibles. Es decir, que yo puedo formar ese gel rígido y calentarlo una y otra vez para volverlo a licuar y volverlo a solidificar. De hecho, bueno, esto no es una cadena indeterminada, o sea, hasta cierto punto. Cada vez que yo lo caliento, el agua va a sufrir un porcentaje de evaporación, con lo cual hay que tenerlo en cuenta porque el porcentaje me puede ir cambiando y va a llegar un momento que ya no me quede agua. Y además, también siempre y cuando no lo mantenga por encima de los 100 grados, demasiado tiempo. Pero esto en realidad sería una cadena sin fin, lo puedo licuar, solidificar, licuar, solidificar. ¿Qué propiedades interesantes tiene desde nuestro punto de vista? Desde el punto de vista de un conservador restaurado. Pues que es una sustancia muy constante en cuanto a su composición, es muy fácil de extraer, es decir, es muy fácil de fabricar, no tiene que pasar por un proceso de purificación, con lo cual es muy fácil encontrar agar de buena calidad casi en cualquier presentación. Además, este tiene una propiedad que tiene las temperaturas de fusión y de gelificación muy bien definidas, porque como apenas hay variación en la composición, esto siempre es una constante, con lo cual a mí me da margen para poder utilizar a mi mejor conveniencia. En términos generales, os pongo el intervalo, dependiendo de las variedades que podáis comprar y agragar, pero es verdad que gelifica en torno a 38 grados, ¿eso qué quiere decir? Que se vuelve sólido a temperatura ambiente. Hombre, a ver, igual un día de agosto en Córdoba lo tengo que meter en la nevera, pero normalmente cuando yo estoy trabajando con él, aquí sería sólido a esta temperatura ambiente. Y se funde a partir de los 85 grados, se funde, se hace ya un líquido de muy baja viscosidad. Además, que es para mí lo más interesante, es que estos geles tienen una propiedad de ceder humedad al sustrato para efectuar la limpieza, porque se utilizan para tratamientos de limpieza. Y lo hacen de manera natural, no me hace falta aplicar presión, yo puedo aplicar presión, pero simplemente en reposo, ceden humedad al soporte y lo hacen de una manera muy controlada. Es muy poquita la humedad que ceden y además lo hacen de manera muy superficial, si lo comparamos con cualquier tipo de apósito, papeta o gel en los que estemos intentando humectar algo. Aquí, por ejemplo, esta es una hoja de productos de Sigma Aldrich. Podéis ver diferentes tipos de agar que se venden en el mercado. A ver, Sigma Aldrich está pensado para los microbiólogos que quieren cultivar cosas. Entonces, por ejemplo, aquí veis el agar general que te dice a qué temperatura gelifica y en qué pH, pero luego, claro, tienes agar bacteriológico, si lo que quieres cultivar son bacterias. O, por ejemplo, hay algunos agares que por aquí te dicen que son para protoplastos. Bueno, pero que sepáis, luego, por ejemplo, venden agarosa pura, aquí ya esto es alginato, esto es agargel, son otras cosas. Pero bueno, esto es, por ejemplo, lo que está a disposición en la hoja técnica de Sigma Aldrich si lo buscáis. ¿A un restaurador? Bueno, pues chicos, ni vamos a cultivar bacterias, ni actinomiceto, ni nada. Entonces, en realidad, desde el punto de vista económico, no merece la pena gastarte el dinero en un agar calidad laboratorio. Y nos vale, por ejemplo, aquí os pongo, este es el de Panrea, que es la marca de Sigma que vende aquí en España. Este es el de Shanghai, bueno, acaba de cerrar. Este sería como el de CTS, que es el mismo, distribuye el mismo. Esto está comprado en un supermercado chino, esto está comprado en un supermercado chino, y esto está comprado en macro. Entonces, estos son de calidad culinaria, vamos a decirlo así, este es de restauración y este es de laboratorio. En realidad, no hay apenas variaciones entre uno y otro. Y esto no lo invento yo, sino que el doctor Cremonesi, cuando empezó a hacer sus primeros experimentos con esa sustancia, lo que hizo fue analizar por infrarrojo, por transformada de jubier, lo que cogió fue un agar de calidad laboratorio, pues mira, el de Fluca, que también es otra marca de Sigma Aldrich, la verdad es que no especifica qué variedad, si era el de para bacterias o el de para protoplastos, pero bueno, cogió uno. Luego, cogió uno de la industria alimentaria y este que es comprado en un supermercado asiático, vamos, de comida asiática. Y si os fijáis, el espectro es prácticamente el mismo, es decir, que no hay variaciones apenas de composición y de calidad, porque el método de fabricación, de extracción de este producto es súper sencillo, no hay que pasarlo por un proceso de destilación y de purificación ni de hidrólisis, sino que es que se seca la alga, se tritura y tenemos algo. Ventajas. Siempre hablando desde el punto de vista de un restaurador que lo va a utilizar como método de limpieza. Bueno, es un polisacárido, es decir, no se desnaturaliza, me puedo permitir el lujo de calentarlo sin tener el miedo a que se me estropee. No es reactivo, el pH normalmente es bastante neutro y es muy barato. Para que os hagáis una idea, el kilo de agar-agar en CTS está costando como unos 76 euros. Pero claro, dices, bueno, oye, pues ya es un precio, dices, ya, pero es que lo vamos a utilizar a proporciones no superiores al 6%. O sea, tú fíjate lo que te rinde, un kilo para hacer gel. Bien, como gel de limpieza, me forma geles muy potentes a concentraciones muy bajas. Es decir, eso también tiene que ver con el rendimiento económico. Necesito muy poca cantidad de agar para poder hacer, fabricarme un gel efectivo. Además, son termorreversibles, lo hemos visto, no sé si se retabolizan con la temperatura, con lo cual me va a permitir utilizarlo o frío como pastilla rígida o aprovecharme de esa cualidad para aplicarlo en estado líquido, en diferentes puntos de viscosidad. Hemos visto que es fácil de manejar porque sus temperaturas, tanto de fusión como de gelificación, independientemente de la variedad que utilizamos, están muy bien, están muy definidas. Otra cosa importante es que todos los gelificantes que utilizamos en conservación y restauración, y esto es algo que a los restauradores se nos olvida a veces, son adhesivos en sí mismos. El Crucel, por ejemplo. El Crucel es un eterna celulosa que es un adhesivo. El carbopol es un adhesivo. Entonces, a la hora de los residuos, tenemos más riesgo de estrapo porque eso se queda pegado. Si no lo eliminamos bien, se queda pegado y cuando vamos a retirar, nos puede arrancar material original. El agar se seca y se cae. No tiene poder adhesivo en sí mismo. Aunque ya veremos en la práctica que esto es, por definición, teórica. Luego ya lo veremos. Es capaz de ceder humedad de manera extremadamente controlada. Con lo cual, la ventaja que me supone a mí como restaurador es que me permite hacer limpiezas acuosas sobre superficies sensibles al agua, sobre las que a priori no podría realizar una limpieza con agua. Muchas veces tú ves que hay un tipo de suciedad más inorgánica que dices, jo, es que esto con agua me saldría estupendo, pero debajo tengo un temple a la cola que es sensible y no lo puedo quitar. Bueno, pues el agar me permite hacer limpiezas acuosas sobre superficies que a priori no me lo permitirían. Además es muy eficiente, tiene un grandísimo poder de extracción, es muy eficiente a la hora de los resultados de limpieza. Y además, en el caso de la escultura, que es el ejemplo que nos ocupa, como tiene esa termorreversibilidad y me deja aplicarlo a pincel como líquido viscoso, este gel se me adapta perfectamente a cualquier superficie que yo tenga que limpiar, dándome limpiezas homogéneas en superficies muy texturadas, porque normalmente en superficies texturadas limpiamos más la parte de arriba, las crestas, sin embargo nos es muy difícil muchas veces limpiar los valles, donde la suciedad está incrustada. Y la verdad es que el agar me soluciona eso de manera bastante eficiente. Y además no necesita aclarado. Esto en comparación con otros sistemas gelificados. Identificados todos los geles, tú pones tu gel o tu papeta y luego ¿qué tienes que hacer? La quitas y tienes que coger un hisopo y aclarar para evitar residuos. El gel de agargar no necesita ese post-tratamiento de aclarado. Y esto es una gran ventaja para utilizarlo en superficies especialmente sensibles. ¿Desventajas? Esto me encanta. Tenemos toda esta diapositiva de ventajas y, claro, no hay ningún ungüento amarillo en restauración, es decir, no es todo perfecto ni mucho menos. Pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, os he explicado que uno de sus usos tradicionales es precisamente el de microbiología. Es decir, es proclive a que las cosas crezcan en él. Entonces, es verdad, es un sustrato muy atractivo para la biocolonización en forma de gel. Ojo si me voy a dejar residuos y ojo también a la hora de manipularlo y conservarlo. Está estudiado que apenas deja residuos lo que es la técnica, por eso no necesita aclarado. Pero, claro, como forma gel es bastante transparente, es muy fácil dejarse residuos por parte del operador, o sea, por parte del restaurador. Porque muchas veces no ves que en los bordecitos, cuando estás retirando el gel, es muy fácil dejarte pequeñas escamas. Además, bueno, pues tiene sus límites. Solo gelifica agua. Es decir, señores, si ustedes quieren gelificar un poquito de isoctano, tienen que utilizar otra cosa. La gana no les va a servir. Y además, necesita un equipamiento para calentarlo, porque hay que calentar el agua para que el gel se forme. Con lo cual, ya necesitas equipamiento extra. Y si lo quieres utilizar en forma líquida, también lo vas a necesitar. Y una vez yo lo he puesto como desventaja para que ya lo vayáis apuntando y se os fije que hay que tener precaución, pues esto funciona como cualquier otro gel. El tiempo de actuación es clave. ¿Eso qué quiere decir? Que yo con un gel de agar-agar puedo hacer una limpieza súper respetuosa o me puedo cargar mi obra si lo dejo actuar demasiado tiempo. Ojo, hay que controlar muy bien los tiempos de aplicación. En cuanto a la penetración de agua, para que tengáis una idea un poco más gráfica de a qué me estoy refiriendo, esto lo que veis aquí son probetas de escayola. Y es un estudio también hecho por Cremonesi en el que utilizó agua teñida con rodamina, que luego se ve de esta manera bajo luz ultravioleta. Entonces, utilizó un gel de agar-agar en agua destilada al 4% durante 3 minutos en una probeta de escayola sin proteger. O sea, en un taco de escayola lo puso. Luego, durante 20, luego durante 24 horas. Y lo comparó con lo que es un apósito de celulosa con agua destilada que utilizamos muchísimas veces nosotros. Bueno, fijaros que hay que esperar casi 24 horas con un gel de agar-agar para conseguir la misma absorción de agua que en un apósito de celulosa solo en 3 minutos. Es que si comparáis esta aplicación de 3 minutos con esta, fijaros lo que os digo, aporta muy poca húmedad y de manera muy superficial. Es decir, a lo que me ayuda esta técnica es que puedo incidir solo en el sustrato de suciedad sin tener miedo a que una sustancia tan porosa y tan hidroscópica como es la escayola o el yeso, me esté chupando todo ese agua. ¿Cómo se prepara? Bueno, pues nada, decidimos a qué proporción. Os digo, normalmente, de hecho en las prácticas vamos a hacer pruebas con geles al 2, al 4 y al 6%. Pesas tu agar-agar, mides tu agua y cuando lo mezclas, esto es lo que os digo que no es soluble, te queda así como en suspensión, ves que el agar se queda ahí suspendido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí o sí. Calentarlo. Y lo tengo que calentar por encima de los 90 grados, porque muchas veces no voy a saber exactamente qué variedad tengo, entonces no sé si es a 82, a 85 o a 90. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente de forma práctica? Lo llevamos a ebullición, es decir, cuando empiezan a salir burbujitas, yo ya sé que he alcanzado los 100 grados, si alcanzan los 100 grados, los 90 y los 85 también, y no se estropea, no pasa nada. Entonces, cambia, tiene este aspecto en el que ya se ha diluido, la mezcla es completamente homogénea. Y tras enfriarse, se vuelve completamente rígido. Como estos son, por ejemplo, unas pastillas que veis aquí, el agar agar en agua destilada, al 2% y al 4%. En realidad, apenas hay diferencias, pero cuando los tocas, sí que te das cuenta que uno es más, o sea, el 2% me va a ceder humedad más fácilmente, en comparación del 4%, que digamos que el agar tiene el agua más agarrada, entonces le cuesta un poquito más soltarla. Eso hay que tenerlo en cuenta, si tengo una superficie muy, muy delicada, a lo mejor me interesa utilizar una concentración un poquito mayor para disminuir a tope la cesión de humedad. Como es muy proclive a la colonización biológica, normalmente la manera de trabajar en taller es, normalmente, cuando ya has hecho todos tus test de solubilidad, tus pruebas, y te funciona, y es la técnica que has decidido que vas a usar, te fabricas un litro entero. Y luego, dejas que se enfríe y te cortas solo las pastillas, la cantidad que vayas a utilizar. Y esto es lo que recalientas. ¿Por qué? Cada vez que tú sometes el agar a calentamiento, sobre todo si lo llevamos a ebullición, va a perder parte de ese agua. Con lo cual, tu proporción, tú empiezas con un agar al 4% y luego te va modificando. Y además, si lo tienes expuesto al aire, a ver, aquí, por ejemplo, hay un montón de esporas que no vemos y de partículas que se pueden depositar en mi agar y colonizarlo. Entonces, lo que haces es que lo metes en la nevera, te sacas tu litro, te cortas la cantidad que vas a utilizar en esa aplicación, lo tapas, lo vuelves a meter en la nevera, y ya con esta la vuelves a calentar y la transformas, en este caso, en un líquido viscoso, que es lo que yo quiero aplicar para mi escultura, por ejemplo. Aunque os he dicho que es una técnica, bueno, ya no tan novedosa, pero es verdad que es reciente, vamos a decirlo así, pues en realidad, ¿no? Hay usos descritos del agar agar para tratamientos de conservación y restauración a principios del siglo XX. Se utilizaba en arqueología, no sé si hay algún restaurador de arqueología antiguo, y entonces se utilizaba, mira, por ahí, hay uno que levanta la mano, pues se utilizaba para limpiezas electroquímicas, incluso Jori, el de materiales por conservación, que es como un texto de referencia clave en los que ya tenemos una edad, aunque ha habido una reedición de 2014, ya hablaba del agar agar, lo que pasa es que hablaba de él en otro sentido, porque como forma geles rígidos, se ha utilizado tradicionalmente como material de moldeo para hacer moldes de un solo uso. De hecho, antes de que aparecieran los alginatos, los moldes de los dentistas que te hacían, como a ver, esto se come, chicos, esto no es ni tóxico ni nada, entonces los moldes dentales se hacían con agar agar, eso estoy hablando ya de unas concentraciones a partir del 15-20%, luego ya vinieron los alginatos y eran ya las siliconas inertas que se utilizan para eso, pero bueno, que lo sepáis. Y, sin embargo, la situación actual es que todo el mundo lo está usando, hubo una gran conferencia del uso de geles en conservación y restauración, en el 2017, hace dos años, en Londres, y este libro lo editaron las actas y está dividida en tres bloques. Bueno, un bloque entero son geles de agar agar y familiares, vamos a decirlo así, hay como unas 28 presentaciones que giran sobre el uso de agar agar, en diferentes disciplinas de la conservación y restauración, sobre todo a los de papel, no sé si a alguien restaurador de papel les encanta, precisamente porque el papel es ese tipo de sustrato muy delicado, que no puede sumectar y bueno, para que, o sea, esto está en boga ahora mismo a tope. Pero desengañaros, desengañaros, como todo en conservación y restauración, cuando ciertos científicos empiezan a ver estas propiedades que tienen agar para aplicarlas, en los observaciones de restauración, ¿dónde se les ocurre aplicar primero? En pintura. Esto es así, ya sé que aquí casi todos somos de escultura y arqueología, pero los de pintura, todo se investiga para pintura y luego ya vemos si sirve para más cosas. Los primeros usos fueron en pastilla rígida, como veis aquí, esto es un empapelado antiguo sobre una obra medieval que está hecha al temple y que era sensible al agua, soluble al agua, entonces la manera, y el empapelado estaba hecho con cola proteínica. Bueno, pues simplemente poniendo la pastillita encima, transmitía suficiente humedad a esa cola para que se hinchara y se pudiera retirar el papel sin mover en absoluto la policromía. Por ejemplo, en el Prago lo hemos utilizado en el tratamiento de la fiesta de San Martín, de Peter Breibel, que es una salga que no tiene preparación y que además estaba forrada por detrás, era una película pictórica delicadísima. Y porque este es otro de los usos, grandes usos en restauración, que es para la limpieza de los reversos de los lienzos, porque claro, tú le das la vuelta al lienzo y lo que tienes ahí es la preparación, en este caso no había ni preparación y era un temple. Pero claro, tienes una capa muy sensible a la humedad y esto tradicionalmente se hacía como humectando valletas o papel japonés gordito, que claro, transmites una humedad que te mueres. Entonces de esta manera se aplica en este caso en forma de líquido viscoso, ¿por qué? Porque se adapta perfectamente a las pequeñas variaciones de volumen de la trama y la urdimbre, con lo cual me hace una limpieza maravillosa, transmitiendo muy poquita humedad y se deja actuar, en este caso fueron 15 minutos y ablanda lo suficiente. Ya retiraba bastante, pero además ablanda lo suficiente para luego poder hacer una limpieza mecánica y bueno, por supuesto, aplicaciones sucesivas. En papel, pues claro, a los papeleros les encanta esto. Entonces muchas veces, por ejemplo, en el Prado ya no hacemos tratamientos de lavado, no se lava nada. Pero entonces lo que hacen, por ejemplo, y las fotos no están muy allá, pero bueno, es lo que hacen es que se hacen una plancha de agar agar del tamaño del documento, lo ponen encima, ellos para generar el proceso, es verdad que ponen peso, pero no tienes por qué ponerlo si no quieres, y vais a ver lo que os decía, el poder de extracción, estaba súper biocolonizado ese papel, y veis todo lo que ha sacado, todo lo que ha extraído esa plancha de agar agar. No sé si os ha llamado un poquito la atención, si volvemos para atrás, que dices, ostras, que agar más transparente. Bueno, porque en realidad esto es un derivado del agar que se llama fitahel. Bueno, fitahel, gel and gum, ahí tenéis los nombres comerciales, gel right, kelco gel, etcétera, etcétera. Y lo que se diferencia del agar agar en tres cosas principalmente. Una, te da geles completamente transparentes. Este producto estaba en la lista de productos de Sigma Aldrich bajo la entrada de agar. Es muchísimo más caro, pero muchísimo más caro como siete veces más caro, y luego tiene un inconveniente de preparación, porque para gelificar no es tan directo como el agar, lo mezclas con el agua, lo calientas, ahora ya tengo el gel. No, necesita la presencia de cationes divalentes en el agua para poder gelificar. Entonces le tienes que añadir... Hombre, a ver, si vives en Zaragoza, que el agua tiene mogollón de cal, pues igual si lo haces con agua de rizo te ha solucionado. Pero muchas veces el gel no se forma, además ya tienes que aditivar algo que te de cationes. Entonces, por ejemplo, nuestros restauradores de papel en el Prado, pues cuando empezaron con todo esto, hacían pruebas con agar, hacían pruebas con fitagel. Hoy en día no utilizan fitagel, porque las ventajas, y desde el punto de vista de la eficacia de limpieza, no las tiene tampoco. Entonces, bueno, han abandonado ese... Bueno, es que es completamente transparente. Digamos que el gel de agar es translúcido, vamos a decirlo así. Y ya no lo utilizan, lo utilizan agar. Para escultura, bueno, pues lo que nos interesa, que habíamos visto el uso en pastillas, que está guay cuando estás en pintura o en papel, porque tienes una superficie bidimensional lisa. Pero en escultura, poco puedo hacer yo con una pastilla rígida, porque a ver qué hago, dónde la pongo. Entonces, el uso prioritario es con una aplicación a pincel, cuando está en estado de líquido viscoso. Que por eso es por lo que me interesa, que es termorreversible. Yo lo caliento, se licúa, y según se va enfriando, según se va enfriando, cuando ya llego a una textura interesante, y sobre todo a una temperatura, en la que no entren en riesgo los bienes culturales, que está en torno a los 40 grados, antes de que gelifique, de hecho, al tacto, lo vamos a hacer esta tarde, tú metes el dedo y está templadito. Nosotros estamos a 36, a 40 tenemos una sensación templada, con lo cual estamos en un rango de temperatura seguro. Y aquí os pongo un ejemplo, esto es, en realidad es una escayola pintada de naranja, parece una terracota, pero no lo es. Pero en realidad lo utilizamos, por ejemplo, para la madera. No sé si lo veis aquí. A ver, esta madera la podría haber limpiada de muchas maneras, pero en este caso tenía muchísima suciedad y no queríamos aportar mucha humedad para que no se dilatara, porque la pieza está encastrada, ya veis que tiene problemas de estabilidad. Y si os fijáis aquí, aquí hay un pequeño graffiti en bolígrafo azul. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Aplicamos agar-agar y cuando lo retiramos, si os fijáis, ese pequeño graffiti está aquí a priori, la tinta de un bolí es soluble en la familia de los alcoholes. Es decir, el agua solo no me tendría por qué funcionar, pero tiene tal poder de extracción que, bueno, además de toda la propiedad que ha sacado, pues aquí me quedo, ¿no? con mi grafito de bolí atrapado. También es una herramienta útil para extraer óxidos de mármoles, por ejemplo, de las piedras. No siempre, pero lo mismo. O sea, aquí hemos aplicado agar-agar, en este caso lo hemos dejado secar del todo, unas 12 horas, y veis dónde están aquí las huellas del óxido. Pues bueno, digamos que las adelgaza, no lo extrae del todo, pero es bastante útil para este tipo de aplicaciones. Aquí, por ejemplo, esto es un alabastro, ya entramos un poco en lo que vamos a hacer la práctica, la familia de los yesos. Y aquí veis un ejemplo del poder de adaptación. Esto, la parte de atrás del trono de la Virgen, tiene un esgraciado muy delicado, que son unos redondelitos, así, unos circulitos, que imaginaros si tengo que limpiar eso con una goma de borrar o con un hisopo. Es que a lo que son el interior de las llagas, vamos, es que no voy a llegar nunca. Y sin embargo, el agar-agar me da una limpieza completamente homogénea y efectiva de ese tipo de superficies que de otra manera me costaría mucho limpiar. Y aquí, bueno, esto es el respaldo. Esto en la vida real es así de chiquitito, ¿vale? O sea, es una talla muy intrincada, tiene mucha textura en superficie. Y os pongo ese ejemplo porque ilustra el tema de la adaptabilidad y cómo es que se puede utilizar para hacer moldes. Porque en realidad lo que te saca es un negativo perfecto. También funciona muy bien cuando tienes una policromía mal aglutinada o que sea sensible al agua. Esto es un yeso, una escaliola parcialmente policromada. Mal, porque el yeso se me mueve con el agua y mal, porque la policromía también. Pues el agar, sin embargo, me dejaba limpiar sin mover ni uno ni otro. Y por estas características, pues se puede emplear para las cosas más diversas que se os ocurran. Como nosotros normalmente, esto es un workshop de tres días en los que se ensaya el agar sobre diferentes materiales. Pues, por ejemplo, va fenomenal para temas etnográficos. Cestería, claro, ahí tienes un montón de texturas. Son fibras vegetales que normalmente las limpiezas acuosas les van mal porque se hinchan, porque son muy higroscópicas. Pues, por ejemplo, para bienes etnográficos viene estupendamente. Por ejemplo, marfiles, lo mismo. Es un soporte que, bueno, pues que tiene... que también con la humedad hay que tener cuidado y suelen ser objetos muy pequeños con unas tallas súper intrincadas. Bueno, pues va fenomenal para ese tipo de cosas. El agar solo gelifica agua, pero puede gelificar todo aquello que también sea miscible con el agua. Es decir, yo puedo, todo lo que sea, que tú lo puedas disolver en el agua, lo disuelves con el agua y luego haces el gel. Pues yo qué sé, por ejemplo, un citrato de triamonio que Noelia Llanguas, que nos va a hablar más adelante, ella, por ejemplo, utiliza mucho en piedra este tipo de geles. Pues adelante. También admite alguna pequeña proporción de disolventes orgánicos. Pues hasta, por ejemplo, de etanol, de etanol absoluto, como nos ha puntualizado Olga, de etanol absoluto, pues por ejemplo, hasta un 20%. Sin embargo, de acetona no puedes superar el 15% porque el gel ya no se forma. Y normalmente cuando lo tienes ya en estado líquido, lo adicionas. Entonces, ojo, si estás adicionando un disolvente orgánico que es combustible, este gel ya no lo vas a poder volver a calentar, ¿eh? Ojito, ¿vale? Yo tengo la obligación de deciros no. Y ya centrando un poco más el tema en lo que vamos a hacer esta tarde, pues por ejemplo, nosotros lo utilizamos muchísimo en el museo sobre la colección de yesos que tenemos. Aquí os traigo una escultura que hemos limpiado con agar-agar que es de, bueno, es de Tuleimeneo, es de mediados del siglo XIX y no es un vaciado. Esto, hay mucha gente, nosotros, cuando pensamos en escayola o en yeso, vemos este tipo de figuras y pensamos que son copia de otra cosa, ¿no? Que son vaciados y hay un original detrás de ellos. Y por eso, este tipo de obras han sido, siempre se les ha prestado poca atención, han sido denostadas, el yeso es muy barato, es muy fácil de usar, son copias de cosas más importantes que son originales, bueno, pues no necesariamente. Este yeso procede de las exposiciones nacionales que eran los concursos que se hacían desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX en los que los mejores artistas del momento presentaban obra. A ver, gente como Sorolla se presentaba a estos concursos con pintura, o sea, no era para gente principiante. Y los escultores, claro, los cuadros eran lienzo, óleo y tirado, pero los escultores presentaban sus proyectos en escallola y parte del premio, si ganaban, era que el Estado pagaba el paso a material definitivo, sea fuera piedra o fuera bronce, dependiendo del proyecto del escultor. ¿Qué es lo que pasa? Que las finanzas del Estado español, si nos quejamos ahora, pues bueno, a finales del siglo XIX eran paupérrimas, entonces muchas veces estas piezas nunca se han pasado a material definitivo, con lo cual son originales en sí mismos y tenemos que restaurarlos como tales. ¿Qué problemas tienen a priori estas piezas? Además de lo obvio que ya veis, pues la escallola y el yeso, toda escallola es un yeso, pero no todo el yeso es una escallola. La escallola, lo digo porque yo muchas veces hablando utilizo la misma palabra, la escallola es una variedad de yeso muy fina en cuanto a granulometría y muy pura en cuanto a contenido de mineral alger, de mineral de yeso. Y los objetos de este material, lo que presentan son superficies extremadamente frágiles, se rompen y se arañan y se racionan con mirarlos. O sea, es muy raro encontrarte una pieza que no haya sufrido ningún deterioro. Además, es un material que es muy poroso y muy absorbente. Entonces, esto además tiene una cualidad higroscópica que tienen tendencia a fijar la humedad del ambiente sobre su superficie. Entonces, si además hay polvo, pues lo que hacen es que actúa como vehículo para que ese polvo se integre todavía más en la matriz porosa. Por eso estos objetos son tan difíciles de limpiar, porque no es como una piedra que tienes una capa de polvo encima, le pasas el plumero y ya está. No, no, es que la suciedad está embebida dentro del yeso. Entonces, a ver cómo la sacas, está dentro de la matriz porosa. Y eso nos limita mucho, por ejemplo, la efectividad de nuestros tratamientos. Y a ver, pues como ha puntualizado Manel esta mañana, se puede extraer hasta cierto punto, una vez que está incrustada. Además, es parcialmente soluble en agua. Es decir, que con el agua, ablandas la superficie y puedes retirar material original muy fácilmente. Muy fácilmente. Entonces, es verdad que a priori dices, pues tratamientos acosos, no. Pues vamos a ver si el agar no soluciona ese problema. Y lo que hemos visto, si dices, vale, no puedo utilizar líquidos libres, pues los voy a hacer en gel. Pero es que los gels convencionales necesitan aclarado, con lo cual, luego no puedo hacer esa acción de aclarado. Bueno, aquí veis un poco las pegas típicas de este tipo de, la obra esta que hemos visto. Si os fijáis aquí, bueno, veis los arañazos, bueno, esto también, que es tan blanda, que por ejemplo, eso que está escrito a grafito, lo grave, no es que tenga un graffiti encima, sino que es que además está inciso, porque es tan blando, que muchas veces este tipo de cosas las vemos incisas. Si os fijáis aquí, este punteado, este moteado que tiene, es colonización biológica. Es un sustrato muy poroso, tiene muchísima superficie específica donde hay sitios interesantes como para establecerse, como además es higroscópico, fija una cierta cantidad de humedad sobre su superficie, y si además el polvo que ha caído tiene algo de comidita, pues aunque es un sustrato completamente mineral, muchas veces nos encontramos este tipo de biocolonización en superficie, que se rompe con facilidad, pues obvio, que es lo que se rompe, lo que más sobresale. En este caso, pues este brazo se ha ido, aquí pues los dedos, veis que en los pies están todos los fragmentos, esto es muy típico, son fracturas de compresión en forma de abanico, porque cuando esto se intenta mover, hay que, para levantarlo, hay que hacer una compresión, que la escayola es un material débil, el yeso es un material débil, que no resiste, entonces suelen estar, tienen muchos problemas en las bases, y bueno, luego siempre encontramos cosas antrópicas, si os fijáis, este brazo también se ha roto por aquí, y por aquí. Y bueno, suelen estar reparados, y vueltos a reparar, y vueltos a recauchutar con más escayola, pintados, bueno, etcétera, etcétera. En cuanto a los problemas de las diferentes técnicas de limpieza, que podemos, que un restaurador tiene en su mano, pues mira, las técnicas de limpieza que más se han utilizado sobre estas superficies son las limpiezas en seco, las llamadas en seco, pues que actúan por fricción, pues pinceles, brochitas, esponjas, gomas de borrar, todo ese tipo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vosotros que la mayoría, sois casi todos restauradores, ¿sabéis cuánto se puede limpiar con una goma de borrar? Hombre, bastante, pero digamos que tiene unas limitaciones importantes. Además, tiene ciertos riesgos potenciales. Puedes causar abrasión, por ejemplo, Pedro ayer nos estuvo enseñando imágenes al microscopio electrónico de esa abrasión, de esos surcos que pueden llegar a dejar unas simples gomas sobre una superficie. Además, muchas veces se causan brillos porque pules, como aplanas, o sea, lo que se sucede muchas veces es que hay un aplanamiento de la agogosidad y acabas creando brillos indeseados. Por supuesto que eso lleva a microfacturas y al final lleva a cambios de rugosidad. Y además, las gomas suelen ser muy autoconsumibles con lo cual generan muchos residuos particulados. ¿Eso qué quiere decir? Pues nosotros cuando estamos con una goma siempre te salen luego todos los pelillos, churrillos de la goma ya usada. Es importante que retiremos eso después, que no lo dejemos ahí como residuo particulado. Y los últimos avances en el estudio de estas técnicas sí que han detectado que algunas gomas dejan residuos químicos sobre la superficie, sobre todo los plastificantes, eftalatos y tal, que se quedan luego presentes en la superficie. En cuanto a las piezas químicas, ya lo hemos ido hablando. Bueno, en forma de hisopos o en forma de papetas o de geles. Es muy fácil llevarte la superficie original, muy fácil. Hacer una disolución superficial y llevarte en la suciedad y además parte de la escañola. La escañola se erosiona con un hisopo seco, simplemente. O sea, tú haces así y ya te estás llevando por fricción material original. La solución de esas cosas, si es parcialmente soluble, pues si os he dicho que la escañola es soluble en agua, no se te va a ocurrir utilizar una limpieza acuosa ni de broma. Y dices, bueno, pues si es soluble en agua, me voy a los disolventes orgánicos. Porque por definición la escañola es insoluble en disolventes orgánicos. Pero tiene el problema de que cualquier líquido libre lo que va a hacer es movilizar la suciedad en superficie y hacer que por su porosidad se incruste todavía más en la masa. Y, bueno, el tema de los gel es del aclarado. En cuanto al láser lo he puesto aquí muy mínimo porque se aplican todas las desventajas que Manel nos acaba de contar esta mañana sobre escayola también. Es muy llamativo el amarillamiento. Causa amarillamientos bastante ajustados. Además, como el láser tiene un cierto componente térmico existe el riesgo de una deshidratación a nivel molecular porque el yeso es sulfato cálcico bi-hidratado. Entonces se puede liberar parte de esa humedad molecular además de los cambios de rugosidad, etcétera, etcétera que nos ha explicado esta mañana Manel. Entonces, ¿el agar es una alternativa? Pues sí. Y de hecho, esta tarde lo vais a ver vosotros a ver si os parece que sí o que no. Mira, aquí por ejemplo esto es una superficie de imeneo de la escayola esta que os he enseñado. Esta es una zona del hombro y esta es una zona de la base. Veis que la cantidad de suciedad, esto no tiene pátina, o sea, esto que veis aquí es suciedad ya incrustada, no es que esté pintada de gris. Entonces, bueno, hemos ensayado, es ensayar un gel de agar-agar al 2, al 3 y al 4 en diferentes tiempos de actuación. Y si veis, se da una cosa muy curiosa, que entre 6 y 10 en realidad el poder de extracción no mejora. Entonces, llega un momento que ya se satura de suciedad y aunque tú lo dejes más tiempo no va a limpiar más. Entonces, siempre, como en cualquier otra técnica de restauración, es mejor hacer aplicaciones cortas o dos aplicaciones cortas si no necesito a una larga. Pero es que de hecho, aunque hagáis una larga, pues tampoco hay una gran diferencia. Con lo cual, así disminuyó mucho el flujo de humedad que estoy transmitiendo a este soporte que es escayola, que es muy sensible a la acción de la humedad. Y si no, esto no sería una charla de restauración, vamos a acabar con esas bonitas imágenes del antes y del después. Aquí vemos cómo llega y meneo al taller y empezamos a limpiar con geles de agar-agar. ¿Qué fue lo que decidimos? Al final, utilizamos un gel al 4% y el tiempo de actuación nos quedamos en realidad aquí. Fueron 7 minutos. Y utilizamos el del 4% porque queríamos disminuir al máximo el flujo de humedad que pudiéramos transmitir al soporte. Empezamos a limpiar siguiendo un poco las formas anatómicas. La verdad es que tampoco crea, no da muchos problemas de cercos, pero bueno, un poco para que veáis. En este caso, era una escayola sin proteger, sin nada, sin pátina, lo que es el vaciado y nos permitió hacer ese tipo de limpiezas. Hombre, veis que en los hombros pues tenemos problemas, pero bueno, bastante bien, para, de otra manera, esto hubiese sido imposible de hacer. Desde el punto de vista de la evaluación de la técnica, porque a ver, como restauradores desconfiados ante productos nuevos que somos, una técnica no se puede evaluar por lo bien que limpia. Eso ya os lo he enseñado, esas fotos espectaculares. ¡Uh! Gris blanco, madre mía! Bueno, pero no es suficiente. ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué modificaciones superficiales puedo estar causando? Entonces, existe, esto es un artículo de Open Access, de acceso abierto, de la revista del GIC, en el que tenéis este artículo completo, con lo cual, si lo queréis consultar, pues ahí lo tenéis. Y lo que hizo fue estudiar el impacto que tenían las limpiezas de geles de agar-agar sobre superficies de escallola, en cuanto a ¿hay cambios morfológicos de la superficie? A ver, señores, yo estoy utilizando una limpieza acuosa sobre un soporte que es soluble en agua, entonces, puedo estar causando una disolución y una reprecipitación ahí. ¿Estoy cambiando la rugosidad? ¿Estoy cambiando la porosidad? Me dicen que no deja residuos, pero es que esto es muy poroso, ¿se me queda por ahí algún chisme metido? Bueno, pues, se hicieron dos líneas de de estudio que fueron microscopía con focal para estudiar los cambios de rugosidad y unos ensayos de permeabilidad al vapor para ver si realmente esos cambios de porosidad lo que me intervenían es un objeto microscópico, o sea, es un sustrato hibroscópico, entonces, tienes que asegurarte de que no estás atorando los poros y que la permeabilidad al vapor sigue siendo la misma. Ojo, os he dicho que el tiempo de actuación es clave, estos ensayos se llevaron al extremo, desde hacerlo bien hasta hacerlo mal, ¿dónde está el umbral de daño? Es lo que queríamos hallar, ¿dónde está el umbral de daño? Esto es una probeta de escayola sin proteger en el que hemos aplicado gel de agar agar y después de 24 horas esto que yo os he contado es muy fino, es muy inocuo, es muy suave, respeta, pero si lo hago mal me cargo la obra. Esto es como cualquier otra herramienta que nosotros tengamos en nuestro maletín. Puedes hacer mucho bien con un bisturí o puedes hacer mucho mal, pues esto es lo mismo. Bueno, llegar a arrancar, pues bueno, aquí hemos hecho la perfilometría pero vamos, se ve a simple vista que me he llevado un montón de material original. Ojo, cuando estéis tratando con este tipo de superficies no os paséis. ¿Qué conclusiones se sacaron del estudio? Bueno, así en términos generales porque cada obra tiene sus peculiaridades, en una escayola sin proteger no se aconsejan aplicaciones superiores a los 15 minutos. Si vas a hacer varias, deja secar bien entre aplicación y aplicación porque tú estás humectando un poco esa superficie. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, hago una de 5 minutos, la quito y a continuación hago la otra. No, porque ahí vas a estar aumentando, estás sumando la humedad que le transmites. Ojito. Luego, se recomienda la aplicación en capas gruesas. La capa del agar no influye en su capacidad de limpieza porque limpia solo en la superficie de contacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es un mes muchísimo más fácil luego de retirar porque esto en capa fina es transparente. Entonces luego no lo veo y tengo más riesgo de dejar residuos. Y, ojito, hay que aplicarlo si es en líquido viscoso en caliente. Pues no demasiado caliente, primero, porque es un riesgo para cualquier tipo de bien cultural y segundo, porque además deja cercos porque está demasiado líquido entonces moviliza la suciedad hacia el perímetro de la gota y cuando lo retiras has creado un cerco. Bueno, pues y estos son los parámetros de seguridad. Aquí os pongo, me gusta hacer un café sobre los residuos porque, de hecho, en este artículo que os he recomendado y lo voy a criticar porque se ha escrito por dos personas que están aquí presentes y lo saben, bueno, pues publicamos que el tema de los residuos era un riesgo en cuanto a la colonización biológica por lo que os he dicho. Se utiliza como medio de cultivo, con lo cual, si yo me dejo un resto de ágar me van a salir ahí alcachofas. Lo que hicimos en este estudio fue, veis que donde me dejo los residuos es en el bordecito porque ya es tan transparente que es que ni lo veo y lo que hicimos fue quitar esos discos, meterlos en papel de filtro, doblarlos y meterlos en una bolsa de plástico y abrirlos 30 días más tarde. 30 días más tarde esto es lo que tenía, o sea, tengo aquí un cultivo que te mueres. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que uno hace en el laboratorio no refleja la realidad de la obra. Esto a veces es difícil, que la correlación sea perfecta. Esto es una obra de mármol que se limpió con agar agar porque tenía demasiados entrantes salientes o más inaccesibles y era una manera de obtener una buena limpieza homogénea. Y se limpió con agar agar y se fue a dos exposiciones. Se limpió, se terminó de limpiar en diciembre de 2013 y luego viajó a Barcelona en 2014 y a Madrid en 2015. Bueno, pues cuando la voy a inspeccionar en Madrid veo que veis aquí que hay, bueno, que parece que hay una película. Empiezo a tirar de la película y, porras, me he dejado, esto es, la manita de Prometeo, o sea, es esta manita que además como se ve desde abajo queda como en sombra. Bueno, pues me había dejado un resto de agar agar que no había retirado bien. Esto, dos años más tarde, lo retiro, esta es la escamita, se había quedado pegada por textura, o sea, mecánicamente. Están ahí las hendiduras de los dedos y entonces tiene un cierre, el agar agar no es adhesivo pero ahí tiene una superficie de agarre mecánicamente eficiente. Lo retiro y vosotros veis colonización aquí después de dos años. No, la respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida no existe si no hay agua, el agar seco no se coloniza. ¿Esto qué pasa? Esto en su día tuvo agua, era un gel, pero se ha secado y entonces el agar agar no se coloniza si en extracto seco, de hecho, el bote, el bote que tenemos en polvo, eso no se estropea jamás, o sea, ahí no te van a crecer unos hongos jamás. Entonces, si hay agua, hay vida y si no hay agua, pues no. Entonces, a ver, esto, en una obra, la intemperie, en el pórtico de la agar, en el pórtico de la agar, que ya no está la intemperie, en una fachada, pues sí, porque ahí tienes humedad ambiente que te lo puede, pero si no, en obras, por ejemplo, de taller, no da problemas. Y esto está escrito y publicado y me he confundido, así que aquí os lo expongo. Luego, por ejemplo, entonces dije, esto lo tengo que investigar yo más porque el tema de los residuos, cuando te das cuenta que has hecho algo mal, o sea, que encima lo has publicado mal, dices, joder. Entonces, bueno, hice un montón de test con diferentes agar, a ver si era capaz de colonizarlo yo intencionadamente en el taller, pues cogiendo el hisopo más sucio que tenía por allí o lo que fuera y al final lo conseguí en este, que es al 4%, pues metí un palito de hisopo lleno de porquería y veis que conseguí, está aquí, bueno, conseguí colonizarlo. ¿Cuánto me creció ese hongo? Hasta que se secó del todo. Creció 24. Normalmente se secó seca en 18-24 horas. Este fue todo el desarrollo biológico. Esta plancha, yo la sigo conservando, ese hongo no ha crecido más. ¿Por qué? Porque no hay agua, entonces no puede vivir, se murió. Bueno, y aquí veis un ejemplo de la aparición de cercos si la aplicación es demasiado caliente, pero lo vamos a hacer esta tarde. ¿Cuál es el objetivo de una limpieza de agar, agar en las superficies de yeso? Mirad, esto es un macro de el vaciado este del himeneo, el himeneo está vaciado, el torso por una pieza y las piernas por el otro y aquí es donde se une. Como es una obra original, aquí vemos el autor, Jerónimo Suñol, poniendo pegotitos de escayola para intentar disimular esa junta y luego veis que ha rascado con la herramienta de moldeo, aquí ha lijado. Entonces, hemos conseguido hacer una limpieza que respeta estas cualidades originales. Aquí vemos al autor trabajando en una superficie tan delicada como el yeso. Bueno, pues esto es lo que el agar me deja hacer en este tipo de superficies. Y por mi parte, nada más, daros las gracias y que esta tarde mi recomendación es que no os creáis nada de lo que os he contado porque esta tarde lo vais a hacer vosotros mismos y ya me diréis si llegamos a las mismas conclusiones.